La noche es joven, como joven es nuestra siguiente figura, nadie como ella logra perturbarnos con sus sinuosos movimientos, fantasía hecha mujer, cuya cadencia hipnotiza al igual que las olas del mar, toda ella irrá de sensualidad y su nombre evoca una leyenda. Me es grato presentar a ustedes al lanzamiento más espectacular del varón rojo, quien llegue a esta pista para inundarla con su gracioso ritmo candente, rumbero y verdiginoso, con ustedes la estrella más esperada, la hermosísima Elena Tequero. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso por favor. Caballonero, caballito, 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 caballito. ¡Vamos! Caballón negro, no tiene la cola blanca, no tiene la cola blanca. ¡Vamos! 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 Mira nada más. Estás en las primeras planas de todos los periódicos. ¡Wow! Yo creo que por lo menos... ...me merezco un autógrafo, ¿no? Te mereces. Pura madre, pendejo. ¡Eh! ¿Qué pasó, Helenita? ¿Por qué me haces el feo, eh? ¡Lárgate! ¡Yo no quiero nada contigo! ¡Órale! ¡Ah! ¿Y ahora por qué te me pones tan rejera, eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Somos amigos o no? Además, una mujer como tú... ...necesita de un protector como yo... ...para que no le explote la patrona. ¿Ah, sí? Sí. Y por pura curiosidad... ...¿cómo cuánto cobraste... ...por protegerme... ...aquella noche? Ya ves, hombre... ...el éxito... ...cuesta... ¡Vete a la chingada, cabrón! ¡Ah, está bien, hombre! ¡Como quieras! ¡Dale! Váyase para allá. ¡Dolores, ven para acá! ¡Claro que sí! ¡Vente para acá! ¡Vente para allá! ¡Vento mío, papacito! ¡Vento mío, mi amor! ¡Contigo, lo que quieres! Estas son mujeres ¿Qué pasó con ese ambiente? ¿Dónde están las viejas que trabajan aquí? A ver, cabrón Aquí no hay viejas Espérame tanto Tú vete para allá Aquí hay mujeres ¿Y qué? ¿Tienes para pagar? Ándale, pues A ver, Dolores Atienda al viejito borracho ¡Qué bonita! Quítate de ahí ¿Qué te pasa, imbécil? Este cliente Me lo consiguió elucio Te estoy diciendo Que te quites de ahí Y si no quiero, ¿qué? ¿No quieres? No ¡Hola, mentejas! ¡Hola, perra! ¡Me tienes hasta la boca, eh! ¡Deja pa' que voy con ella, Lucio! ¡Me hace falta bien como tú! ¡Venga, cabrón, conmigo! ¡Cállate! ¡No, chame, cabrón! ¡Cóltame! ¡No me toques! Apenas lo puedo creer Pero si eres Selenita ¿Cómo has cambiado? Ya eres todo mujerón Y más buenota Que tu madre ¡Ay, no! ¡Eres un... ¡Perdón! 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 ¡No se activa! ¡No se activa! ¡La provocaron! ¡La provocaron! ¡Órale! ¡3! ¡En no! ¡No se activa! ¡Por favor, tú!